Gracias amigos, en este segmento, un libro para libros, una biografía de Mary, disculpen el inglés que no lo mastico bien, pero dice algo así como Mary Wollstonecraft. Seleccionó el 30 de agosto de 1797 y falleció en el año 1851. Fue una novelista inglesa, hija del filósofo británico William Baldwin y de la escritora y feminista Mary Wollstonecraft. En 1818, Mary publicó la primera y más importante de sus obras, la novela Frankenstein o El moderno prometeo, que lo estábamos mencionando anteriormente. Esta obra, un logro más notable para una autora de sólo 20 años, se convirtió de inmediato en un éxito de crítica y público. La historia de Frankenstein, estudiante de lo oculto y de su criatura subhumana, creada a partir de cadáveres humanos, ha sido llevada al teatro y al cine en varias ocasiones. Ninguna de sus obras posteriores alcanzó la popularidad o la excelencia de esta primera, pese a que escribió otras cuatro novelas, varios libros de viajes, relatos y poemas. Su novela El Último Hombre, escrita en 1826, considera lo mejor de su producción. Narra la futura destrucción de la raza humana por una terrible plaga. Lodor, o Lodore, de 1835, es una autobiografía novelada. Tras la muerte de su esposo, en 1822, Mari se dedicó a difundir obra, publicó así sus poemas póstumos, en 1824, y editó sus obras poéticas, en 1879, con valiosas y detalladas notas. Gracias. Pues bien, ¿qué hay del cuento? Pues bien, como ya mencionamos, el título del cuento es El Sueño, y pertenece al libro llamado The Keepsake, o El Memorial, al parecer un libro compilatorio de varios cuentos inscritos en esa época. El cuento fue escrito en 1832, y como escenarios tenemos pues a la Francia del siglo XVII, y entre esto, digamos, dentro de este territorio, se encuentra un castillo ubicado en Loira. El cuento está narrado en tercera persona, en el tiempo pasado, y tiene como personajes principales a la condesa Constanza de Villeneuve, que es esta joven, bella, mujer última de su estirpe, que es pues la protagonista de su historia, y como personajes secundarios al rey de Francia del XXIV, a Gaspar de Boudemont, que es el pretendiente y gran amor de Constanza, hijo, además del padre, perdón, hijo de la persona que asesinó al padre de Constanza, ¿no? La parece también Manu, que me parece que es la sirvienta, o algo así, de la condesa de Constanza, ¿no? Pues bien, Juan, cuéntanos sobre el cuento, ¿de qué tratar? A ver, vamos a dar una breve lectura al resumen de este cuento interesante, El Sueño. Ya luego comentaremos a qué otra obra nos acordarán. A ver, resumen. La condesa Constanza de Villeneuve, no sé cómo se tuvo yo, ¿no? A ver, es una heredera recientemente huérfana que vive en Nantes, Francia, que está enamorada del hijo del enemigo de su padre, Gaspar de Boudemont. Sus padres se mataron en la batalla y Constanza se siente dividida entre su amor por Gaspar y su deber hacia su difunto padre. Gaspar y el rey Enrique IV, un amigo de su padre, tratan de tranquilizar a Constanza de que sería un error sacrificar su felicidad, pero ella sigue sin estar segura. Incapaz de tomar una decisión sobre el matrimonio, ella decide pasar una noche durmiendo en el sofá de Santa Catalina, una roca que domina el río López. La leyenda sostiene que Santa Catalina aparecerá ante cualquiera que duerma en la roca y les ofrecerá orientación. Gaspar se entera de este plan y, atralizado por la seguridad de Constanza, vigila debajo de la repisa toda la noche. Constanza sueña con la muerte de Gaspar en la batalla, y la apanía que siente por la idea de perderlo la convence de que casarse con él es lo correcto. Justo antes de que ella se despierte, comienza a dar vueltas y Gaspar se apresura a su lado. Se despierta en los brazos de Gaspar, que le han impedido caer hasta morir en el río. Por eso, ella le cuenta sobre su sueño y su decisión de casarse con él, y se casaron ese mismo día en la capilla dedicada a Santa Catalina. Perci. Sí, bueno, es pues esta historia, ¿no?, de la joven, que lleva directamente a lo que es con mi Julieta, porque en este caso se repiten estos dos elementos, ¿no?, de la mujer y el novio, de ese amor prohibido, porque ambas familias se odiaban también, ¿no?, con una guerra civil que había en ese entonces, cuenta Shelley, y se odiaban, y ambas familias se matan entre ellas. Tanto es así, pues, que Constanza queda siendo la hija única, la última en su estirpe, porque sus padres, sus hermanos, su madre, todos murieron en esa guerra civil, ¿no?, entonces que enfrentó a esta familia, entonces, claro, es el amar al enemigo, ¿no?, que hemos visto en Romín y Julieta, pero a diferencia de esta obra clásica de William Shakespeare, pues aquí el factor decisor, digamos, el factor importante es un elemento sobrenatural, ¿no?, que es esto, primero, esta roca que está ahí al lado de un río, que es el lecho de Santa Catalina, luego el sueño, y luego la aparición, ¿no?, el sueño de esta santa que decide. Claro, le dice al senador qué debe hacer. Entonces, esta intermediación, esta participación de un santo, si se quiere, ¿no?, es pues lo que distingue a estas historias tradicionales de romance y de amor, ¿no? Este elemento es muy significativo dentro de la obra general de Mary Shelley, que siempre va, pues, con estas historias que se consideran góticas, ¿no? Entonces, siempre va por ese lado sobrenatural, siempre va por ese lado, digamos, místico, misterioso, que en algunos casos, cosas, pues, de apariciones, de cosas inaplicables, etcétera, ¿no? ¿Para ti cuál es el tema? Ah, pues, me está esperando esa parte. A ver, vamos a ver el tema principal y el tema secundario. Para mí, el tema principal es, lo que no puede la razón, lo puede el sentimiento. En el cuento El Sueño, la protagonista Constanza se ve en un gran dilema, y hay un final feliz, ya que al final ella se casa con Gaspar, desenlace que no habría aprobado su padre, este salvo. En el tema secundario, esta clase de temas, siempre hablando los libros, situaciones como las que dan en novelas como Romeo y Julieta, donde los enamorados se ven en aprietos y sufren injustamente por las animadversiones de sus progenitores. Lo más lamentable es que a veces, estas temáticas son el reflejo de la sociedad real de nuestros tiempos. Es muy interesante en el cuento que se menciona, que habla de alguna forma u otra de la rebeldía que tenía María Shelly, que es cuando la protagonista dice, pues, ¿por qué me tengo que casar? Porque el rey es quien quiere que esta joven, pues, bella y noble, no, porque la intención de María Shelly era, como mencionaste, pues, meterse a ser monja. No, porque simplemente, pues, había quedado su familia y ella lo único que quería, decía, era vivir en su castillo y pasar ahí el resto de sus días. No quería casarse, no quería hacer nada, simplemente quería vivir sola en su castillo. Pero el rey insistía en que ella debía casarse. Entonces ella decía de alguna forma que, bueno, si la van a obligar a eso, prefería meterse a ser monja. Entonces, es interesante ahí cómo se ve también este aspecto, realmente, pues, llamarlo de alguna forma según la época, ¿no?, de María Shelly, que decía, ¿por qué la mujer no puede decidir quedarse sola y vivir sola si así le place? Bueno, para mí estoy de acuerdo, ¿no?, es lo que he mencionado como tema principal, también diría estas dos pasiones contrarias, que es un elemento muy común dentro de la literatura. Y como tema secundario, pues, diría esta intervención, ¿no?, estas creencias sobre el tema sobrenatural, ¿no? Recordemos a nuestros amigos que este es el segundo cuento de nuestra serie de mujeres escritoras, ¿no? Y, bueno, si ustedes han leído la historia, como siempre, le decimos que déjenos su comentario, qué les pareció, y siempre leeremos, pues, esto en el programa siguiente, sus comentarios y opiniones. Ahora... Recordando, ¿no?, recordando en el electrofía, la página de la electrofía. Así es, que para aquellos que quieren enterarse, opinar, quejarse, ¿no?, como Dios mande en estos tiempos de redes sociales, quejarse, esto pueden hacerlo en esta página de Facebook, Lectofilia Amor por la Lectura, ¿no? Y, como ustedes saben, siempre pueden ver este programa en vivo en la página de Facebook, también, de ANP Radio, en la sección videos, ahí pueden ver este programa grabado, ¿no?, si es que no han alcanzado a verlo en vivo, también pueden verlo en vivo, por supuesto. Facebook, ANP Radio, Facebook, Lectofilia Amor por la Lectura, o si quieren escribirnos vía correo electrónico, vengan a hacerlo a lectofiliarradio, arroba gmail.com, lectofiliarradio, arroba gmail.com.